... Grandes traidores a España desenmascara a los judas... ...que cambiaron para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de sus páginas, bellamente ilustradas... ...por el maestro Augusto Ferrer Dalmau... ...encontramos situaciones que nos explican... ...cómo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes... ...y hayamos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero lo peor del caso es que hemos aceptado engaños... ...que nos presentan a los más míseros personajes directamente... ...como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso este libro es fundamental... ...porque sólo conociendo a los traidores del pasado... ...podremos identificar a los enemigos del presente. La verdad es que esta situación que ha generado la pandemia... ...es totalmente nueva para todos nosotros. El estado de alarma tiene a la población confinada en sus domicilios... ...y hay una serie de excepciones que permiten abandonar ese encierro. Las consecuencias de todo esto todavía están por ver. Primero, la alarma sanitaria. Luego, las consecuencias económicas. Y ante según qué perjuicios tendremos que ver... ...si los seguros cubren o no determinadas situaciones. Los seguros de responsabilidad civil pueden poner muchas limitaciones... ...por los daños derivados de esta pandemia. Incluso algunas de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros... ...serán de aplicación por causa de fuerza mayor. Tenemos comunicación con nuestro colaborador Fernando Fanego. Él es abogado especializado en responsabilidad civil... ...para poder conocer más detalles. Fernando Fanego, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por atendernos. Encantado de estar en tu programa. Cuéntanos, Fernando. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito... ...en relación a los daños que sean consecuencia del coronavirus? ¿Y cuál, en todo caso, puede ser la responsabilidad del Estado? Bueno, sin duda, una de las cuestiones... ...o por lo menos una de las preguntas que suelen ser más frecuentes... ...cuando serán este tipo de situaciones tan límites como la que nos vemos. Es decir, la fuerza mayor, a diferencia del caso fortuito... ...la más que yo creo que se va a entender de una forma muy fácil... ...la fuerza mayor es que cualquier hecho o acontecimiento... ...que, aun habiéndose podido prever, el resultado hubiera resultado inevitable. Es decir, como ejemplo de esto, tendríamos que, por ejemplo, un terremoto... ...pues es evidente que aunque tú puedas prever que pueda haber un terremoto... ...al final el terremoto es inevitable y sucede. Esto lo mismo sucede con las guerras o incluso, para poderlo comparar... ...con el estado en el momento en que estamos ahora mismo viviendo tan terrible... ...el caso, por ejemplo, de cuando aparecieron los primeros casos de VIH... ...es decir, del SIDA. A ver, estamos ante un caso de fuerza mayor. A diferencia del caso fortuito, que sí que está recogido en nuestro ordenamiento... ...y con el Código Civil, en el artículo 1105, en el cual, ahí sí que, aunque se detalla... ...o se aclara que, excepto las excepciones que manifiesta la ley o el contrato del que dimana la obligación... ...sería caso fortuito aquellos hechos que podrían ser previsibles y que, aun habiéndose previsto... ...no habiéndose previsto, el resultado hubiera resultado igualmente inevitable. Para el caso que nos ocupa, entiendo que el estado ha actuado de forma lenta y torpe... ...a la hora de implementar las medidas necesarias para no llegar hasta el punto que hemos llegado actualmente... ...y tan terrible. El red de que, porque se aprueba el estado de alarma en el que estamos ahora mismo inmersos... ...yo creo que, por lo menos, habría podido evitar de haber implementado, a través del Ministerio de Sanidad... ...y, por supuesto, de los organismos oficiales que continuamente estaban dando información al Ministerio de Sanidad... ...al principal, al titular del mismo, de realmente las consecuencias que podían ser en un futuro... ...y que luego, como estamos viendo actualmente, nos están pasando y estamos viviendo. Con lo cual, el estado es garante de la situación que tenemos absolutamente ahora... ...y de la terrible situación que hay y, sobre todo, de las consecuencias. Pero hay una cosa que es importante de cara a los televidentes... ...es explicarles que es importante de cara a los daños que puedan resartirse... ...como consecuencia de la pandemia que estamos ahora mismo sufriendo... ...que los seguros de responsabilidad civil, evidentemente, pueden poner muchas pegas... ...a la hora de la reclamación de los daños, en este sentido. Creo que lo más sencillo, lo más justo, es que desde el propio gobierno se actualizaran... ...o que se implementaran las medidas necesarias para que, por lo menos, dados los daños que se van a... ...que van a... que están, ya lógicamente, que estamos sufriendo, se pudieran solventar. Y, Fernando, en relación a esos daños y consecuencias que se puedan generar... ...entendemos que el gobierno, como garante de nuestra salud, debería haber intervenido antes, mucho antes. Es evidente. A ver, el asunto, es decir, directamente, desde que tenemos conocimiento de que existen... ...los primeros casos en España, el gobierno actúa de una forma completamente, como he dicho antes... ...lenta, a la hora de intervenir, nosotros sabíamos que era una enfermedad que podía causar el daño que luego efectivamente está causando. Con lo cual, si desde el momento 1-0, que se sabe de la pandemia, se hubieran tomado otro tipo de medidas... ...actualmente, lógicamente, podríamos, por supuesto, decir que habrían infectados. ¿Por qué no? Claro que sí, porque, lógicamente, la forma de transmitirse el virus es así de violenta... ...pero sí que no hubiera podido problemas a la hora de poder frenar, de alguna forma, el contagio entre la población. Muchas gracias, Fernando Fanego. Muy buenas noches. La verdad es que esta crisis está afectando a todos, absolutamente a todos los sectores. Ayer, por ejemplo, les hablábamos del sector turístico, uno que está siendo especialmente afectado... ...porque ha sido uno de los primeros en verse golpeado por esta situación. Pero también les hablábamos ayer de los pequeños empresarios y de los autónomos. Pero debemos decir que afecta también a otros muchos sectores que nos imaginábamos. La administración de justicia, por ejemplo. Esto afecta a los plazos procesales. Afecta, por tanto, a la actividad de jueces, fiscales, procuradores y abogados. Tenemos comunicación con nuestro colaborador habitual, David Gómez, abogado. David, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, don Javier. Y muy buenas noches a todos los espectadores que nos están viendo en este momento. Cuéntanos, David, esta crisis, ¿qué impacto está teniendo en los despachos de abogados en general? Bueno, pues es una pregunta muy acertada. Porque la verdad que el impacto que están teniendo en los despachos es tremendo. Nosotros no hemos podido abrir, no atendemos al público. La mayoría de los compañeros les ocurre exactamente lo mismo. Y estamos en este momento en una situación en la que estamos trabajando, la mayoría es de casa. Otros muchos, bueno, no les queda más remedio que acudir a los juzgados. Pues porque hay ciertos servicios que hay que cubrir de guardia. Y otros, pues los menos, están acudiendo al despacho como pueden para poder sacar trabajo adelante. Se está sacando trabajo atrasado, realmente. Pero nuevos clientes, desde el miércoles de la semana pasada a hoy, pues desgraciadamente no se está moviendo absolutamente nada. Y como comprenderás, bueno, pues al margen de la situación sanitaria que le toca valorar a los médicos y a los profesionales sanitarios, a nosotros nos afecta mucho esta situación. Porque la mayoría de los abogados somos autónomos, somos pequeños autónomos. Y por lo tanto nos afecta mucho quien no esté entrando clientes. Y que, bueno, pues desde el miércoles pasado prácticamente no suena el teléfono. Los abogados, la mayoría de ellos, como decía al principio, están intentando hacer teletrabajo, ¿no? Están cumpliendo con esa normativa, con ese estado de arma que nos obliga a todos a mantenernos en nuestras casas. Pero, como decía al principio, hay un colectivo de abogados que, lógicamente, no puede realizar este tipo de cuarentena, puesto que están saliendo a atender a detenidos a las comisarías y a los juzgados que están en este momento de guardia. Ellos son, digamos, el colectivo que más nos preocupa a todo el conjunto de los abogados, puesto que son los que están más expuestos, ¿no? Sí que es cierto que las asistencias que se están haciendo son asistencias breves, se hacen en el momento y rápidamente el letrado regresa a su domicilio. Pero sí que es cierto que esta situación nos está paralizando todo lo que es la actividad. Hay que recordar que desde la semana pasada prácticamente ningún juzgado de España está tramitando ningún asunto. Esto hay que decirlo a los telespectadores por si tienen ellos en algún momento procedimientos jurídicos en marcha, que sepan que en este momento están absolutamente todos paralizados, no sólo paralizados los juicios, que eso fue al principio, los juicios y señalamientos, sino también están paralizados los plazos procesales. No sólo los plazos procesales jurídicos, sino también la gran mayoría de los plazos procesales administrativos. Con lo cual, bueno, llamo un poco a la calma porque la mayoría de las llamadas que estamos recibiendo en este momento es para saber en qué estado se encuentra su asunto y si, bueno, pues tenían juicio al desiguiente o los juicios que hay mañana, pues están todos suspendidos en este momento, salvo las cuestiones muy, muy urgentes, como son los procedimientos que están relacionados con menores, con violencia o con, bueno, pues aquellos derechos fundamentales que afectan a la persona. Así que así estamos, querido Javier. Querido David, muchísimas gracias por esa fotografía que nos has hecho del panorama judicial. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, como es César, afecta absolutamente a todos los sectores, cualquiera que nos podamos imaginar, ¿no? Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que al estar en paro o dado de alta como demandante de empleo en los servicios estatales o de las comunidades autónomas y que en estos días les ha tocado renovar la demanda, porque cada tres meses hay que ir a renovar, tanto si se está cobrando prestación como si no se está, pero estás en búsqueda activa de empleo, pues siempre conviene, cuando no tienes trabajo, estar apuntado en el paro, dicho coloquialmente, porque eso también tiene bonificación de cara a contratación para algunas empresas, etcétera, etcétera. Y por eso casi todo el mundo que está en paro renueva la demanda de estar en paro. Y hay dos formas de hacerlo, en la oficina, con las típicas colas, donde vas con el papelito y te lo sellan, o también telemáticamente. La Comunidad de Madrid, como ha suspendido un montón de servicios presenciales de sus funcionarios y les ha mandado a todos a casa, hace unos días lo que hizo fue enviar correos electrónicos a todas las personas que están dadas de alta como demandantes de empleo en los servicios de desempleo de la Comunidad de Madrid, les mandó un correo electrónico diciéndoles que su demanda de empleo se renovaba automáticamente, para que ni tuvieran que ir a las oficinas del paro y para que no existiese el riesgo de colapso del sistema informático, porque lógicamente este tipo de sistemas informáticos están dimensionados para un tráfico rutinario. Pero cuando hay muchas peticiones a los servidores, que es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando saltó la alarma, este sábado que saltó la alarma el domingo por la mañana, yo recuerdo que algunas páginas de prensa de algunos gobiernos autonómicos que estuve consultando, páginas de comunicación, donde están colgadas las notas de prensa, estaban caídas. ¿Por qué? Porque lógicamente estaban teniendo tal solicitud de demandas a los servidores, que los servidores de las diferentes administraciones públicas están dimensionados y son capaces de servir un número determinado de peticiones por minuto o por hora o como se mida. Pero si se sobrepasa ese número, lógicamente el servidor colapsa. Bueno, pues para evitar en el caso de las personas que están en desempleo, y eso les preocupa mucho porque, claro, dices, no, yo tengo que renovar la demanda de empleo, a lo mejor hay gente que no sabe cómo hacerlo telemáticamente porque está acostumbrada a ir a la oficina, pero claro, si la oficina está cerrada, ¿cómo renuevo la demanda y cómo sigo cobrando la prestación por desempleo? Que es que eso también es fundamental para, por desgracia, las muchas miles de personas que antes del coronavirus ya estaban en par. Y ahora más todavía. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora más todavía. Esto es un paréntesis en nuestra vida, un paréntesis que tiene un costo brutal, que vamos a tener que pagar entre todos y cada uno de nosotros a todos los niveles un precio formidable, pero es un paréntesis en nuestra vida. Imaginaros que no tuviéramos, digamos, un poco en nuestras vidas asimiladas las redes sociales, perdón, las redes sociales, sino, digamos, las tecnologías actuales, que eso nos permite en este momento estar más cerca de los que no estamos cerca. Yo tengo una familia muy grande y nosotros a través de nuestros WhatsApp, de nuestras comunicaciones telefónicas, de nuestras comunicaciones de intercambio de vídeos y tal, nos sentimos más cerca. La tecnología de comunicaciones, sin lugar a dudas, mejora nuestra vida, facilita el teletrabajo, facilita, en nuestro caso de los medios de comunicación, la posibilidad de conectar desde la distancia, en las familias, lógicamente, desde las videoconferencias, para ver a tus seres queridos. Eso da mucha tranquilidad, Javier. La verdad es que sí. Da mucha tranquilidad. Pero ahora nos tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, o sea, lo que tenemos que interiorizar es que este ya no es un problema, aunque liderado, digamos, un poco por los diversos gobiernos, tanto las administraciones locales, autonómicas, como la central, es un problema de todos, es una responsabilidad de todos. Y todos tenemos que intentar, cada uno a nuestro nivel, aportar, lo que sugería también César, soluciones. Las nuestras, las más evidentes, es quedarnos en casa y que intentemos atemperar, digamos, un poco nuestros carácteres. Nuestros carácteres tan expansivos como somos los latinos y tan sociables como somos los españoles, que nos gustaría salir a celebrar este espacio de paréntesis que tenemos. Solo un dato. Cada uno, de todas maneras, es verdad, cada sociedad actúa en función un poco de la cultura que tiene y de la cultura que nos impregna a todos. Hoy tenía un dato que me ha sorprendido de un país también de absoluta referencia, que es Estados Unidos. Se han disparado a la venta de armas. En el momento que hace dos o tres días Trump ha implementado el estado de ello, lo que sería un estado de la arma aquí y tal, se han disparado a las ventas de armas. Nosotros, en este caso, esperemos que no se disparen las fiestas y las celebraciones colectivas y esas cosas, que somos muy dados. Estados Unidos, la gente se atrinchera en su rancho, hace acopio de bienes y de cosas necesarias y se protege con las armas para evitar que otro venga a quitarle lo que es suyo. Probablemente. Es una cultura diferente a la nuestra. Nosotros, en cambio, llevamos apenas dos días recluidos en casa y ya hemos establecido la socialización de los balcones. Exacto. Cantando, bailando, haciendo deporte, haciendo juegos desde los balcones a los dos días. Cuando lleguemos 15, estaremos de psiquiátrico. Y la cantidad de vídeos absolutamente geniales que están circulando de gente que está haciendo auténticas chorradas en sus casas, que se hace fotos y que luego lo manda. Y es muy típico del español el buscarle el humor a las cosas. Afortunadamente. Que somos también capaces, dentro de la gravedad del asunto, pero también de buscar esa parte. El sentido del humor español y la creatividad y la originalidad, eso siempre es bueno. Pero, por ejemplo, sacando conclusiones de esta crisis, ahora que muchas empresas se han visto obligadas por las circunstancias a permitir o incluso a tolerar el teletrabajo, que hasta ahora en muchas empresas esa palabra, el teletrabajo, era una especie como del demonio. En España tenemos una cultura laboral muy presencial de culo con asiento y de que la nómina va en función del número de horas que calentemos la silla y no del volumen de trabajo que seamos capaces de sacar adelante por unidad de tiempo, que eso a fin de cuentas es la productividad. Es que hemos tenido siempre implantado que si el jefe te ve sentado en la silla estás trabajando, si no te ve no estás trabajando. Es absurdo, estás produciendo más. Claro, pero es que eso es absurdo. Entonces, a ver si a raíz de esto muchas empresas descubren las ventajas que tiene el teletrabajo en cuanto a ahorro de costes. Hace poco leía un artículo de un experto, no recuerdo el nombre, perdón por la imprecisión, pero es que ya leo tantas cosas en tantos sitios que no recuerdo todos los nombres de gente que merecería que le citase, porque el artículo era magistral, que decía, creo que era un experto del sector inmobiliario. Y en el sector inmobiliario están barajando la posibilidad de que cuando volvamos a la normalidad y la economía más o menos empieza a recuperarse, que muchos empresarios recuerden estos días donde se ha teletrabajado y digan, pues a lo mejor puedo fomentar el teletrabajo entre mi plantilla y me ahorro X metros cuadrados de alquiler de oficinas, porque además a los empleados les viene muy bien porque ellos se van a ahorrar un montón de tiempo y de dinero en desplazamientos y empiezan a aplicar una cultura laboral de más trabajo por objetivos y menos trabajo vinculado a un horario concreto. Y trabajar más tiempo desde casa tiene grandes ventajas de ahorro, de tiempo en desplazamientos, de dinero no solamente en esos desplazamientos, sino también en mal comer por ahí, porque mucha gente con la crisis tampoco es que esté comiendo muy bien los días de diario, ¿verdad? o no tiene mucho tiempo para comer, etcétera, etcétera. Con lo cual, incluso medioambientalmente, eso sí que es una medida eficaz para provocar un ahorro energético sin restringir la libertad de actuación de la gente y sin cargar con sobrecostos a las empresas que en muchas ocasiones por esta manía de este apocalipsis del cambio climático te establecen fiscalidad verde, como lo llama este gobierno, hasta antes el coronavirus se les llenaba la boca con la fiscalidad verde, pero la fiscalidad verde en puridad no significa más que tú pagas por hacer algo que políticamente está considerado incorrecto, pero que eso no significa que la acción que presuntamente causa daño al medioambiente se vaya a dejar de hacer. Entonces, con el teletrabajo podemos ahorrar cientos de miles de toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera en desplazamientos, al tiempo que las empresas están manteniendo su plantilla y están ahorrando costes y se están haciendo cosas de forma eficiente, que es de lo que se trata. Al hilo de esto, yo creo que hay una discusión ya, porque los tiempos que vivimos son tan inmensamente rápidos para todo, que hay gente que ya está estudiando el impacto que va a suponer esto en el enterramiento de la época industrial y de la incorporación definitiva, digamos un poco, a la época informática. Hombre, el teletrabajo va a tener una proyección enorme a partir de esto, seguro. Formidable, sin duda alguna, pero quiero decir que se van a incorporar mucho más precipitadamente, digamos un poco, actitudes en todos los sentidos, digamos un poco, de lo que creíamos que era el futuro, pero que ya es el presente. Es decir, hay analistas que piensan que esta crisis va a ocasionar el anticipo de determinadas situaciones, de acondicionar, digamos un poco, actitudes del ser humano para un mundo que creíamos que iba a ser el mundo del futuro y del mundo a medio plazo, pero que ya es el mundo del presente. Y en ese sentido, es verdad que tenemos que medir muy bien todo ese tipo de situaciones por sus pros y por sus contras. Es decir, es verdad que el teletrabajo es muy eficaz en determinadas cosas, pero yo creo que también es importante la sociabilidad del empleo. Es decir, tú cuando sales de tu casa y vas a un lugar de trabajo, compartes, aparte del trabajo, muchas más cosas, compartes la cercanía con tus compañeros, compartes un poco, les transmites tus ciertas intimidades, las que quieras contar, conoces y sociabilizas en definitiva tu espacio y tu tiempo, que es también muy importante. Por último, la situación que vivimos es tan incierta, que no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero como decía al principio de lo que venía a decir, tan rápida, que no nos olvidemos que el 13 de enero, o sea, hace un mes y medio, las autoridades españolas estaban diciendo que íbamos a tener poquísimos casos de enfermos aquí en este país. El salto que hemos dado en mes y medio es el salto también que han dado los chinos en dos meses, es decir, en dos meses ellos han vivido la explosión de la epidemia, la reconducción de la epidemia y casi la derrota del virus, en dos meses estamos hablando, en dos meses que ha impactado tan profundamente a nivel mundial en todas las actitudes de enfermo. Pero Luis, ese es el gran mensaje esperanzador, quiero decir, la demostración de que hay un final, de que se le puede vencer, de que se tardará más o menos tiempo, pero que si ellos en dos meses lo han conseguido, quizás nosotros en dos, quizás en tres, en el tiempo que haga falta, también lo podremos conseguir. Yo creo que esa es la gran llamada esperanzadora, de lo que vemos en China. Sí, pero lo que te venía a decir que el tiempo en estos... Se ha relativizado absolutamente. Exacto, el tiempo da la sensación... Hace solo una semana de la manifestación del ocho año. Exacto, y da la sensación que ha pasado un montón de tiempo. Parece que haya pasado un lustro. Y llevamos cuatro días, bueno, desde el sábado, tres días, digamos un poco, de implementación del estado de alarma... Y ya parece que sea eterno. Exacto, ¿sabes lo que voy a decir? En fin, la verdad es que de esta crisis vamos a aprender mucho, acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra sociedad, pero también nos ha permitido que a algunos se les caiga la careta, a algunos miserables que han aprovechado este drama que a todos nos afecta para sacar rédito político. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardo, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de mundo natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de mundo natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Nuestra reciente unidad de peso bajo control médico. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovascular. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Unos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros son aquellos sobre los que sí podemos incidir. ¿Cómo? Pues manteniendo una dieta y un estilo de vida saludables y realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y por si la crisis del coronavirus no fuera lo suficientemente dramática en sí misma desde el punto de vista sanitario o no vaya a tener unas consecuencias económicas devastadoras, encima hemos tenido que asistir a la actitud mezquina de algunos que, despreciando la solidaridad necesaria en estos momentos, han tratado de sacar tajada política de la situación. Es el caso de los separatistas de Cataluña y País Vasco, que han intentado aprovechar el momento para escapar de la autoridad del Estado. Pero no solo no lo han conseguido, sino que además, Quim Torra puede enfrentarse a una suspensión inmediata y ser procesado si insiste en desobedecerlo acordado en el Real Decreto de Alarma del Gobierno. La verdad es que nos encontramos ante una situación muy grave. Los separatistas tratan de aprovechar para salirse con la suya y el Gobierno de la Nación está reaccionando ante todo esto, pues según la mayoría, tarde y mal. Tarde porque no tomó medidas antes e incluso fomentó la participación en una manifestación que tendría que haber sido desconvocada y que se convirtió en un foco multitudinario de infección. Y mal, porque mientras otros países ya han optado por ayudas directas para rescatar a la población y están condonando impuestos y suprimiendo cuotas, nuestro Gobierno, muy timorato, se limita a hablar de aplazamientos y créditos. Vamos a pedirle a nuestro colaborador, Borja Gutiérrez, que nos haga una valoración en términos generales acerca de la actuación que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Borja Gutiérrez, muy buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches. Aquí desde el confinamiento de mi casa, por prescripción gubernamental, os saludo a ti, por supuesto, y a todos nuestros televidentes de Distrito TV de Los Intocables. Borja, haznos una valoración acerca de toda esta situación, que sin duda es muy grave, ¿no? Pues sí, efectivamente nos encontramos ante una situación muy grave, nos encontramos ante un Gobierno que es incapaz, un Gobierno socialcomunista, incapaz de gestionar la crisis humanitaria y la crisis sanitaria única y exclusiva que estamos viviendo en estos momentos y que además ha aprovechado para eliminar unas competencias que no son factibles de eliminar en todo Estado democrático. Me refiero principalmente a eliminado el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez por primera vez en la historia de España, el Foro Público y el Parlamento, de tal forma que la oposición no puede ejercer la labor de crítica y de seguimiento al Gobierno porque no existe ese foro, ni siquiera en tiempos de guerra se ha eliminado el Parlamento. Esto, en otras circunstancias y en otro momento, podría haber sido considerado incluso como un golpe de Estado encubierto, de tal forma que entiendas el golpe de Estado como la imposibilidad de los grupos de la oposición para poder ejercer como tal. Y por tanto, el poder queda monopolizado en estos momentos en Pedro Sánchez, los cuatro jinetes del apocalipsis y lo que se les puede estar ocurriendo para hacer su pequeña revolución a los comunistas de Podemos, porque lo han hecho como tal. Ellos se han apartado de la primera línea política, me refiero a la tropa que conforman el comunismo de Podemos, los ministros que en estos momentos y ministres que en estos momentos comparten poder con Pedro Sánchez, pero en cambio, sí que han aprovechado esta convulsión para tratar, insisto, de hacer su revolución bolchevique. ¿Cómo? Pues atacando las instituciones básicas y el mantra contra el que todo buen comunista ataca, en primer lugar la monarquía, y en segundo, tratar de nacionalizar y por tanto expropiar determinadas empresas en España. Por tanto, pido, como ruego, como español, que los grupos políticos constitucionalistas que apoyan y creen firmemente, primero la constitución y segundo la unidad de España, se unan de tal forma que apoyen, aunque duela, aunque cueste, en las circunstancias mayúsculas y en las, digamos, directrices y en aquellas gestiones que sean de interés nacional al presidente del gobierno Sánchez, para que de esa forma él pueda apartar, quitar, retirar competencias a los comunistas de Podemos y pueda no estar superitado a los intereses torticeros, tóxicos y, por supuesto, interesados de los secesionistas y los independentistas, que es un mantra con el que nos encontramos de manera recurrente. De esa manera podemos decir que se ha conformado algo que a algunos les produce urticaria, pero es así un gobierno de concentración, apoyando al presidente del gobierno, sí, pero de esa forma quitar a aquellos que realmente quieren destruir la unidad de España y que no están capacitados para tomar decisiones, porque lo único que han hecho hasta la fecha es gestionar el dinero que amablemente les daban sus abnegados padres en forma de paga semanal. Así que, y si me permites, Javier, ya para terminar, quiero mostrar mi máximo rechazo y aunque haya retirado el tuit a la consejera, consejera y fugada, consejera de Educación y fugada de Cataluña, la señora Ponsatí, en el que indicaba de manera peyorativa, miserable y tóxica que de Madrid se iba al cielo. Nadie puede permitir eso y es una risión, vamos a decirlo de esta forma, que el presidente del gobierno de todos los españoles siga haciendo gestos a estos golpistas que no merecen otra cosa que seguir muchos años en prisión. Muchas gracias, Borja, y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a ti, Javier, lo dicho, un saludo a ti, a todos tus telespectadores y espero y deseo que nos sigamos viendo muy prontito. Hasta muy pronto. Bueno, Luis, ¿qué te parece? Bueno, me parece que no nos debemos de sorprender nada. Quiero decir que a mí me sorprendería que tuviera otra actitud el señor Torra y toda su patulea y todo el gobierno de la Generalitat. Ellos han dicho por activa y por pasiva, permanentemente, que lo volverán a repetir y toman cualquier actitud del gobierno central como una introvisión, digamos, un poco, una intervención en su quehacer. Bueno, ellos, la idea que tenían, desde lo que he podido entender y leer yo, es que ellos querían que el gobierno central cerrase la Comunidad de Madrid, cerrase por completo la Comunidad de Cataluña. Primero la Comunidad de Cataluña la iban a cerrar ellos, ellos, pero la Comunidad de Madrid y el gobierno central, porque ellos pensaban que los dos focos, fundamentalmente el foco de pandemia, lo tenía en Madrid y que ellos gestionasen, como habían hecho hasta esos momentos, con sus, digamos, un poco, sus funciones, las funciones que tiene el gobierno de la Generalitat, Cataluña. Y la decisión del sábado del Consejo de Ministros, que por cierto fue un Consejo de Ministros, debió de ser tremendo. Bueno, corría los puñales entre unos y otros. Exacto, de siete horas y de tensiones. Probablemente marcará al final de la coalición entre PSOE y Podemos ese Consejo de Ministros. Sí, por ahora lo que ha marcado es la desaparición, como bien decía Borja, la desaparición de los ministros de Podemos. Afortunadamente el comité de este de emergencia está compuesto solo por ministros del PSOE, ninguno de Podemos, lo cual es un acierto de Pedro Sánchez. Exactamente, y ellos yo creo que entienden esa aptitud, lo dicen, lo dice Torra, pero lo dice todo el gobierno de la Generalitat, que no olvidemos que en la que hay presentes consejeros de Esquerra Republicana, que apoya a este gobierno, al gobierno de coalición, han dicho que esto es evidentemente una intromisión directa y una aplicación de un 155 encubierto, cosa que es absolutamente... Lo que venía yo a decir antes, que aquí parece una obvidad, algo que es una normalidad en otros países, que el gobierno central dirija, digamos un poco, toda la serie de actuaciones contra, en este caso, contra esta pandemia, en todo el territorio nacional. Y por último, evidentemente lo de Ponsati no tiene nombre, es decir, me parece que... Es una desvergüenza absoluta. Algo es tan... no es una desvergüenza, es una actitud tan... le sale de dentro. Es propio de ser miserable. Le sale de dentro, pero le sale de dentro, quiero decir, que no pueden con ello, es decir, tienen tanto odio a los españoles, a lo que representan para ellos los españoles, que es en definitiva Madrid, la capitalidad del Estado, que le sale de una manera tan espontánea, que me parece que ella, que es una académica, que es una catedrática en una de las universidades más importantes del Reino Unido, que diga estas cosas es absolutamente inadmisible. César. A mí, la verdad es que no me sorprende esta actitud miserable de los nazi-onalistas y de que su... en fin, su ideología enfermiza sea lo que impregne toda su ponzoñosa actividad política diaria, ¿no? La pretensión, en mi opinión, del racista supremacista y xenófobo Kim Torra del Le Pen español, según Pedro Sánchez definió, de cerrar Cataluña, pues eso, en mi opinión, ya que acusa al gobierno central de un 155 encubierto, a mí lo que me sugiere eso es un intento de independencia encubierto por parte del señor Torra, porque a fin de cuentas, cuando los nazi-onalistas hicieron el golpe de Estado y declararon la independencia, ¿qué pretendían? Separarse del resto de España y poner una frontera. Ahora, aprovechando el coronavirus, en mi opinión, lo que pretenden los nazi-onalistas es precisamente eso, cerrar el acceso a Cataluña desde el resto de España y, por tanto, conseguir, al menos durante unos días, su ensoñación diabólica de la independencia y de separar a una parte de España del todo, en este caso a Cataluña y al resto de España. Pero donde se ve lo enfermiza que es, lo enfermizo que es el nacionalismo, es que, claro, según los últimos datos, resulta que Cataluña, por desgracia, y no me alegro en absoluto, pero Cataluña tiene 1.394 casos diagnosticados en los últimos datos oficiales y 18 muertos. Por tanto, también están sufriendo las consecuencias. Muy bien. Si los nacionalistas tuvieran tanto amor o el amor que dicen profesar a Cataluña y a los catalanes fuera tan alto, ¿por qué narices, teniendo la generalidad de Cataluña a través de un organismo de reinserción de presos que hacen determinados trabajos que fabrican mascarillas y resulta que esas mascarillas se las venden a Italia? Ya ni siquiera es que las manden a los hospitales de Cataluña y las denieguen al resto de España. Es que este centro, que lo ha denunciado una intersindical catalana, en concreto el organismo se llama el Centro de Iniciativas para la Reinserción CIRE, que depende de la Consejería de Justicia de la Generalidad de Cataluña y que tiene una línea para el sector sanitario de la que hace gala en su publicidad y que se puede ver en internet. Pues bien, hay un sindicato que es la Intersindical Alternativa de Cataluña que tiene representantes en esta rama de la Administración Pública Catalana que denuncia que mientras la Generalidad prohíbe el uso de mascarillas a los funcionarios de prisiones, las mascarillas que fabrican los presos en Reinserción no solamente no se le dan a los funcionarios de prisiones, tampoco se envían a los hospitales ni de Cataluña ni del resto de España sino que se están vendiendo a Italia. Esa es la gestión de los nacionalistas. Esa es la gestión. Y luego ya para colmo, cuando tú ves por dónde está desplegado ya el ejército, teníamos antes a un compañero periodista de la ciudad de Vigo para tratar ese tema, de dónde está desplegado el ejército y dónde no, y me he ido a buscar en qué ciudades españolas, las 28, donde está desplegado el ejército en estos momentos, y tenemos Segovia, Guadalajara, Toledo, Ávila, Granada, Mérida, Jerez de la Frontera, Alicante, Castellón, Badajoz, Cádiz, Vigo, Santander, Huesca, Teruel, Zaragoza, Vitoria, Pontevedra, Oviedo, La Coruña, Madrid, Málaga, Valladolid, Sevilla, Valencia, Palma, Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria y próximamente Cádiz. En esta lista que es un poco larga, ¿alguien ha oído alguna sola ciudad de Cataluña donde esté trabajando el ejército? Ninguna, ¿verdad? Ni del País Vasco. Pero en este caso, como estábamos hablando de Cataluña. Pero vamos a ver, es que, ¿por qué este gobierno central, bueno, ya sé por qué, porque tiene al supremacista, racista, xenófobo y al Le Pen español Quintorra como socio? Este es el socio de Pedro Sánchez. Pero en puridad, eso es lo que explica por qué no está el ejército operando en cualquier ciudad de Cataluña como en cualquiera de las otras 28 ciudades españolas donde ya está operando el ejército. ¿Por qué no puede estar allí? Cuando, por otra parte, en el caso del País Vasco, recientemente, creo que fue en Bilbao que atracó uno de los buques de la Armada y ofreció la posibilidad de que los bilbaínos, creo recordar, pudiesen visitar ese buque de la Armada que había atracado en Cádiz hace unos meses. Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano, justo. Pues mejor, gracias por recordar, pero el buque escuela de la Armada. Atracó en Cádiz y no daban abasto con las visitas de bilbaínos que querían visitar y conocer ese buque de la Armada española. Por tanto, la presencia del País Vasco, en mi opinión, en la calle, salvo a los cuatro energúmenos proletarras que aún queden amedrentando a todo el que se deje amedrentar o al que puedan, a la gente normal en el País Vasco no le extraña ver buques de la Armada en el País Vasco. Eso es la prueba. Como a la inmensa mayoría de la gente tampoco le extraña ver al ejército español ayudando en Cataluña cuando sea necesario o que se despliegue el ejército en previsión de que pueda haber acontecimientos, en fin, que requiera la intervención del ejército y nada más. Si es que el ejército está para eso. Entonces, que Sánchez no haya enviado el ejército a Cataluña es una prueba más de la cesión constante que está haciendo el gobierno central hacia su socio. Y en mi opinión, ya está tardando el gobierno central en cesar a Quintorra aplicando ese decreto del estado de arma que supone el cese para todo funcionario público o cargo que se niegue a acatar las órdenes del gobierno central, como no puede ser de otra manera. César, te recuerdo que realmente el socio de Sánchez de este gobierno coalición en Cataluña no es exactamente Torra, sino es Esquerra Republicana. Estos tíos los que le votan, digamos, un poco para tener el gobierno coalición. Pero yo creo que no hace falta irse a sus socios reales, los de Esquerra Republicana en Cataluña, sino yo creo que dentro del gobierno central, del gobierno coalición, debe haber habido, no lo sabemos, no lo conocemos, daríamos mucho de nosotros los periodistas por haber estado, digamos, en ese consejo de aviso del sábado pasado, pero probablemente el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, habrá tenido una actitud beligerante con el despliegue del ejército. Estoy completamente convencido, y no nos hacen ciencia cierta, pero estoy completamente convencido, no solamente del despliegue del ejército en Cataluña, en el París Vasco que nos está llevando a cabo, sino en el resto de España. Eso es una vida. Ahora bien, Torra está cometiendo una nueva ilegalidad, pero ya está permanentemente ha cometido ilegalidades. Tiene, si no me equivoco, sigue o seguía, había tenido el problema jurídico que tuvo con el lazo amarillo y con las pancartas de lo de el apoyo a los encausados, vamos, a los encarcelados. A los condenados por sedición. Y la justicia la había condenado por eso a la... A inhabilitación. Exacto, y está así. Está inhabilitado legalmente. Exacto. Parece mentira que siga al frente de la Generalitat de Cataluña, ocupando la presidencia. Sin duda, sin duda. Está inhabilitado. Sin duda. Pero en estos momentos, ahora mismo, lo que tiene... El gobierno tiene tantos frentes abiertos y frentes tan prioritarios que eso yo creo que le preocupa poco, pero lo que nos tiene que preocupar es a los españoles. Yo creo que en ese sentido, que el gobierno central y a la cabeza el señor Sánchez haya arrinconado, por decirlo un poquito, las tesis que han defendido arduamente los ministros de Podemos y haya y abandere, digamos, un poco una imagen de mensaje institucional colectivo, de mensaje que llega a toda España, aunque, como bien dices, en estos momentos, por ahora, no sé si es por motivos estratégicos o por motivos de que no son absolutamente necesarias las fuerzas, o sea, perdón, el ejército ahí en las calles de Cataluña y del País Vasco, pero ese mensaje a mí me alivia un poco en el sentido de que ha sido un mensaje muy claro. Es decir, el gobierno central, lo dijo el sábado, el gobierno central dirige, digamos, un poco las necesidades que tenemos para enfrentarnos a Cataluña. Eso hay que aplaudirlo, que Pedro Sánchez dejara así de claro el tema. El gobierno central dirige todas las operaciones en esta crisis del coronavirus, por mucho que molestara a sus socios y amigos independentistas del País Vasco de Cataluña. Hay que dejarlo claro. Ante una situación de alerta nacional como es esta, es el gobierno de la nación el que se pone al frente de la situación. Y yo creo que lo hizo, fíjate, porque le estaba tomando la delantera, se la estaba tomando y estaba convirtiéndose en sorprendentemente una política de mucho, digamos, un poco de una dimensión mucho mayor de lo que nos podíamos pensar la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, las decisiones que había tomado en dos o tres días la Comunidad de Madrid y liderado la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también el alcalde, pero fundamentalmente la presidenta hizo, de alguna manera, yo creo que forzó al gobierno central a hacer también ese mensaje. Sin duda. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha liderado muy bien esta crisis y ha marcado el paso y ha obligado al gobierno a avanzar también. Por cierto, que hablando de liderar, bueno, esperamos mañana el mensaje de su majestad el rey Felipe VI. Mañana a las 9 de la noche se dirigirá a toda la nación. Previamente a las 5 de la tarde Felipe VI presidirá en el Palacio de la Zarzuela una reunión del Comité de Gestión de la Pandemia que integran, como ustedes saben, además del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los ministros de Sanidad, Salvador Illa, de Defensa Margarita Robles, de Interior Fernando Grande Marlasca y de Fomento José Luis Ábalos. A lo mejor les acompaña también la vicepresidenta Carmen Calvo, como ha estado hoy en el Consejo de Ministros, no lo sabemos. Al contrario que otros jefes de Estado, Felipe VI no ha hecho todavía ninguna alusión pública al COVID-19 ni a la declaración del estado de alarma, aunque se mantiene, como no podía ser de otro modo, en permanente contacto con el jefe del gobierno, quien le está informando minuto a minuto del avance de la pandemia. Mañana a las 9 de la noche Felipe VI se dirigirá a la nación y esperamos escuchar sus palabras. La verdad es que hace falta, creo yo, que se dirija a todos nosotros. Claro que sí. Y yo lo que creo es que a lo mejor Su Majestad de Rey podría haber salido mucho antes a dar ese mensaje si determinados sectores, no sé si mediáticos, pero sí políticos, estuvieran empeñados en seguir atacando constantemente a la monarquía por cosas que pasaron bajo el reinado de don Juan Carlos y por exigirle responsabilidades a don Felipe de lo que en puridad don Felipe no tiene ninguna responsabilidad. Pues don Felipe ya ha tomado una determinación y bien contundente que ha sido, al renunciar a la herencia de su padre y retirar la asignación a don Juan Carlos. Con toda la pena que nos puede dar don Juan Carlos, pero el rey Felipe ha mantenido al margen a la institución de la monarquía y de la corona, absolutamente a salvo de cualquier tipo de especulación o manejo político. Y la pregunta es, ¿y por qué han salido este tipo de informaciones justo ahora? ¿Qué intereses hay para sacar esto ahora, en primer lugar? En segundo lugar, yo personalmente considero que don Juan Carlos es el único jubilado de España al que se le retira su jubilación cuando ha cotizado toda su vida. Creo que esto es un caso único, de que a una persona, que Felipe VI se vea obligado a tomar esta medida para que la izquierda republicana que está como loca por derribar la monarquía le aplauda. Y han llevado al actual rey a tomar esa decisión para intentar calmar los ánimos o calmar las pulsiones republicanas de algunos, pero en puridad no deja de ser que algunos exigieran eso o esperasen que don Felipe tomara esa decisión. A mí lo que me lleva es a pensar que don Juan Carlos, que tantos y tan buenos servicios ha prestado a España y que en buena medida, si España es hoy lo que es, es gracias al impulso y a la visión de futuro que tuvo don Juan Carlos en la transición, pues este es el pago que le dan algunos en la actualidad. Pero por otra parte, también creo que don Felipe, los que ya por desgracia hemos pasado por el trance nefasto y dolorosísimo de perder a nuestros padres lo sabemos bien. En vida del causante, ninguna persona a la cual se le nombre heredero puede hacer ningún acto de oposición a esa declaración hasta que el causante fallezca. Y eso está así en el Código Civil, además. Y eso es aplicable a todo hijo de vecino, ¿por qué no va a ser aplicable a don Felipe? Es decir, el intento que ha habido, en mi opinión al menos, de culpabilizar a don Felipe de las disposiciones que haya podido adoptar don Juan Carlos sobre su herencia, me parece nauseabundo. Porque don Felipe no tiene ningún margen de oponerse a eso, más que cuando Dios quiera que dentro de muchos años don Juan Carlos fallezca, y entonces sí podrá renunciar a su herencia. Pero de la misma manera que yo, no me podría haber opuesto, en caso de que hubiera tenido conocimiento del testamento que hicieron mis padres en su día, estando en vida, yo primero que no tenía por qué conocerlo. Y aunque lo hubiera conocido, yo no puedo ir a un notario a oponerme a ese testamento. Pues don Felipe, exactamente. No se trata tanto de un acto jurídico como de una declaración política. Es decir, al margen de que esté renunciando y no deba hacerlo hasta el fallecimiento del causante de la herencia, está avisándonos de que si realmente hay dudas acerca del patrimonio de su padre, él ya adelanta que no se beneficiará ni él ni su familia de ese patrimonio. Es una declaración política. Yo creo que además es muy muy acertada justamente para callar cualquier tipo de ataques a la institución de la moralidad. Y muy inmediata. Que sí, pero yo lo decía, si me permite, ya lo sé, si tienes toda razón Javier, pero yo lo decía porque hay muchos que intentaban culpabilizar a don Felipe de una decisión que no ha tomado él. Es decir, don Juan Carlos fue quien le nombró heredero. No lo hizo don Felipe. Permítame un segundo, por favor. Y en segundo lugar, intentar usar eso para erosionar la figura de la corona creo que es evidente y es nauseabundo. Pero tú lo has dicho, es la institución. Es la institución. Es decir, era para atacar la institución. De todas maneras, ¿a quién le interesaba que saliera esto ahora? A nadie. Los medios de comunicación son incontrolables. Es decir, han salido en dos medios de comunicación. Primero en la tribuna de Genev, que es un medio de referencia suizo, y segundo en de Telefra, que si no me equivoco es un medio conservador, no es un medio excesivamente progresista. El progresista es el Guardian, no el Telegraf. Exacto. El Telegraf es un medio conservador. Entonces, ¿qué han sacado? Cuando han tenido esa información, la han contrastado y la han sacado. Yo creo que ha actuado. El rey Felipe VI, nuestro rey actual, ha actuado de la manera que debía de actuar y además ha sido una referencia histórica preciosa, que es la referencia del discurso que dio su majestad don Juan Carlos el día de la toma de posesión de la entronización suya. Toma unas primeras palabras diciendo la transferencia, la moralidad que tiene que preservar en la institución y esas cosas, y justifica su actitud, el rechazo de la herencia y todas esas cosas, y pone en conocimiento de la opinión pública el desconocimiento que él tenía acerca de la futura herencia. Y aquí de lo que se trata no es de la persona de Felipe VI, ni de la persona del monarca, sino de la institución. Estamos en un momento muy grave. Desafortunadamente, en estos momentos mancha mucho y contamina, digamos, un poco una institución que es imprescindible en estos momentos para la defensa de la unidad de España y para la defensa, digamos, un poco del espíritu constitucional del 78. Es un momento difícil, pero que yo creo que, como bien dice Javier, ha actuado rápidamente, ha actuado eficazmente y ha mandado un mensaje muy claro. Ahora, los tribunales decidirán, porque el mérito ha tomado, ha contratado a un exfiscal, si no me equivoco, para que defenda sus intereses, para que defienda su buen nombre, supongo yo, en este tema, dirán de dónde procede ese dinero y qué es exactamente esas dos fundaciones que le implican a él, dos fundaciones que se crean en Linchstein, pero que están en Suiza, acerca de ese dinero que supuestamente viene de las monarquías del Golfo Pérsico. Yo, en cualquier caso, teniendo en cuenta que la lista de enemigos de la unidad de España es tan amplia y, por desgracia, ha llegado a tener tanto poder, porque enemigos de la unidad de España no solamente lo tenemos en determinados gobiernos autonómicos controlados por golpistas, como en Cataluña, o por nacionalistas declarados, como en País Vasco, o como en Valencia, donde el PSOE gobierna con un partido, en fin, que también es una mezcla rara, es un zombi raro entre el chavismo y el independentismo, como es Compromís, en fin, cosas raras de la ideología política. Los enemigos de la unidad de España están ya en muchas instituciones, pero hasta ahora, gracias a Dios, nunca los habíamos tenido en el propio gobierno central, donde Pedro Sánchez, como muy bien decía Albert Rivera, ha metido ahí a una banda de chavistas, de antiguos asesores a sueldo de una dictadura genocida y asesina, como es la venezolana, que son Pablo Iglesias y toda su tropa. Entonces, yo ya sé los medios que han sacado esta información primigenia, pero también sé que a lo mejor hay muchos intereses por parte de estas fuerzas coaligadas contra la unidad de España, precisamente, en debilitar a la última figura que es garante de la unidad nacional, que es la corona, en este caso ya encarnada en don Felipe, evidentemente. Y ahí puede estar el motivo. O a lo mejor, si el gobierno cediera a esas pulsiones chavistas, a esas medidas chavistas que pretende Pablo Iglesias que se adopten con la excusa del coronavirus, ya de traeros el chavismo a España directamente, como quería Podemos, expropiar los hospitales privados o expropiar las empresas eléctricas, etcétera, etcétera, que eso es el chavismo nauseabundo, puro y duro, implantado en España, si el gobierno se dejase llevar por esa deriva, en puridad, el único que entiendo yo que podría cortar eso sería, precisamente, su majestad de rey. Así que, si tenemos a don Felipe entretenido por asuntos poco claros en relación a su padre, durante el reinado de su padre, de los cuales don Felipe no es culpable, pero le hacemos parecer culpable para enmierdar, con perdón, pues a lo mejor eso responde a ese fin. Y por otra parte, decíais antes que os alegrabais de que Pedro Sánchez no haya cedido a las pulsiones de Podemos, decías tú, si no me acuerdo, querido Luis, que te alegrabas de eso, pero yo en puridad creo que Sánchez no ceda a las políticas totalitarias que pretende aplicar Pablo Iglesias, es positivo y es, en fin, esperanzador, pero creo que no es ningún mérito, creo que es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, porque cumplir con el deber de adoptar buenas medidas o medidas por lo menos no totalitarias, no chavistas y no liberticidas, que Sánchez cumpla con eso es el cumplimiento de su deber y hasta donde yo sé, cumplir con tu deber no es meritorio, lo meritorio es hacer mucho más de lo que por tu deber te corresponde, para mí eso sí que es meritorio, por lo menos para mí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo que en estos momentos nos encontramos con un gobierno, el gobierno de la nación, el gobierno central, que tiene enemigos de la monarquía en el Consejo de Ministros, claramente, y que van a tener actitudes... Bueno, perdón, Irene Montero, pero no me lo inciso, Irene Montero, es que es muy curioso que haya sido Irene Montero la que haya puesto en riesgo de contagio a su majestad, la reina doña Leticia, cuando decía por Twitter que llegarán nuestros recortes y serán con guillotina, Felipe no serás rey. Es que me parece muy curioso, perdón por la interrupción. Eso es así, pero yo creo que la institución tiene la fortaleza que le da quien la representa y quien la ejerce, y yo creo que la actitud que ha tenido Felipe VI, en respuesta inmediata, clara, concisa y muy beligerante de este asunto que han sacado los medios de comunicación que habíamos apuntado... Es plausible y lo deja zanjado. Y mañana escucharemos qué es lo que nos dice, ya lo saben, mañana a las 9 de la noche, mensaje de su majestad el rey Felipe VI a causa de la crisis del coronavirus. Don Luis Magán, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Javier, y por favor, recordad, seamos todos responsables, todos en casa y nosotros llegando a vuestras casas a través de esta tertulia. Gracias, César Sinde, también por haber estado con nosotros. Un placer, Javier, a ti. Gracias también a todos nuestros colaboradores que han conectado con nosotros por medios telemáticos y lo dicho, quédense en casa, salgan solamente por cuestiones de estricta necesidad. Quédense en casa, que es el modo de ayudar para que esta pandemia no siga adelante. Entre todos hemos de conseguirlo y seguro que lo conseguiremos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Intocables. Los Intocables Los Intocables